Buenas noches, es un placer inmenso estar aquí, con estas ocasiones con las que he crecido y que ponía mi padre en el coche, un placer. Un abrazo para los dos musicales. 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 ¡Bien! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ya no me cita la margarita que en el pasado he desoprado yo. ¡Qué maravilla! ¡No soportes! ¡Qué maravilla tú! ¡Qué bien lo haces! ¡No, no, no, no- ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Qué maravilla!